¡Hola! Soy Guillermo Londoño. Mira, fíjate, yo soy un hombre de principios, apegado a sus valores, lo que no quiera decir que no sea realista. Es imposible anteponer tus principios personales por la mayoría. En ese sentido sí, he tomado decisiones polémicas, pero que al final han sido mejor que tomar decisiones completamente directas en situaciones muy delicadas. No soy aliado de ningún criminal, ni mucho menos de alguna asociación que esté fuera de la ley. Pero es imposible poder reducir al 100% la criminalidad del país. Es una ilusión. Todos, pero todos los gobiernos del mundo, aplican medidas para reducir los delitos, para reducir la criminalidad en el pueblo. Y sí, muchas veces tienen que llegar a acuerdos con los criminales. Ellos no te lo van a decir de frente. Pero eso pasa. Pasa en absolutamente todos los gobiernos. No les queda de otra. Y sí, claro que hay víctimas. Pero a esas víctimas nosotros tratamos de apoyarlas y de solidarizarnos con ellas. Eso no nos hace una institución fallida. Nosotros tratamos de apoyarlos, de escuchar sus problemas. Y es por eso que yo he decidido ser cónsul. Para poder atender los problemas de nuestros con nacionales en los Estados Unidos en este momento histórico. De escuchar sus problemas. De responder a ellos. De estar con ellos. Y de alguna forma construir puentes, no muros. Ernesto Martínez en lo personal. Yo soy un hombre igual que tú. Igual que tú. Que necesita apoyo. Que necesita dar apoyo. Que necesita una pareja. Que lo entienda. Y a quién entender. Sí. Hablo de la relación que es mentira y que están tratando de achacarme de Paula. Es completamente mentira. Paula es una compañera. Y más cuando dicen que éramos amantes cuando yo todavía estaba con la mamá de mi hija. Alondra. Sofía Villavicencio. Sí. A ella me refiero. La amé. La amo. Es inaudito como cuando tienes un poco de poder pueden hacerle tanto daño a todas las personas que estás alrededor. Si pudiera retroceder el tiempo, yo trataría de que todo volviera a su normalidad. Y que todo fuera como antes. Sí. Sé que cometió actos ilícitos. Lo sé. Pero yo le entregué todo mi amor y le entregué a mi familia. Si hay algo que Ernesto Martínez tiene que arrepentirse. Es de no haber tomado el tiempo para estar con ella y entenderla y quizás poder haber evitado que se convirtiera en una asesina. Gracias. 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 Gracias.